Enseguida, señor presidente, convocatoria. Por disposición del señor Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional, y de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la sesión 91 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el lunes 14 de febrero de 2011 a las 18 horas 20, en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de diciembre y Piedadita, en el Cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Uno, himno nacional de la República del Ecuador. Y dos, votación del proyecto de ley de defensa y desarrollo del trabajador autónomo y del comerciante minorista. Hasta ahí el texto de la convocatoria, señor presidente.